¿A qué altura tiene que estar Superman de la superficie de la Tierra para que el valor de la fuerza gravitatoria, Superman, su capita, sobre él, sea de, o sea que G sea, compone 8,5 metros partido segundo al cuadrado. ¿Qué datos te dan? La masa de la Tierra, que es 5,98, ¿no? Por 10 elevado a cuánto? 24. ¿Qué más? ¿Qué es? Bien. Y la G, que nos la sabemos ya, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Entonces, el problema es el siguiente. Yo tengo aquí la Tierra, el centro, tengo aquí el radio de la Tierra, y tengo una altura determinada que no sé, pero que quiero calcular. ¿Vale? Entonces, para no liarte, vamos a calcular la distancia al centro de la Tierra al que tiene que estar Superman para que su aceleración de la gravedad sea 8,5. Conforme te vas alejando, la aceleración de la gravedad es menor. ¿Vale? Entonces, como ya despejamos de la fórmula de la fuerza gravitatoria, la G minúscula, que es la aceleración de la gravedad, es esto. ¿Vale? Entonces, en este ejercicio me dan G, que es 8,5, me dan G mayúscula, me dan la masa de la Tierra. Así que puedo calcular a qué distancia del centro de la Tierra tiene que estar Superman. Despejo, me queda 6,67 exponente menos 11, por 5,98, exponente 24, partido 8,5, y luego hago la raíz. Y me da, aquí he puesto radio de la Tierra, esto está mal. Aquí sería la distancia al centro de la Tierra. ¿Vale? Sería R. La distancia al centro de la Tierra es 6,8,5, 0,2, 1, 2, coma 534 metros. Pero eso es R mayúscula, que es la distancia desde el centro hasta Superman. Como yo quiero calcular la altura respecto a la superficie de la Tierra, lo que hago es restar R menos el radio de la Tierra. Es decir, sería 6,8,5, 0,2, 1, 2, coma 534 menos 6,3, 8, 0, 0, 0, 0. Y esto da 470.212, 53 metros, que son 470 kilómetros. ¿Vale? Fasi-fasi, ¿no? ¿O no?